qué pasa familia qué tal cómo estáis aquí hincho espero que estéis todos sanos y salvos y hoy os traigo stalker anomaly con más de 100 mods más de 100 mods visuales una cosa que voy a ir haciendo durante el vídeo es ir recomendando ciertos mods que yo creo que son recomendables os iré oye pues mira esto lo hace este mod y os voy a dejar obviamente creo que una instalación de más de 100 mods puede ser una locura pero os voy a dejarlo los 10 que yo creo que con poquitos os puede cambiar toda la experiencia del juego porque sí que es cierto que existe un mod pack que se llama stalker expedition que está ahora en la versión 2.3 pero sinceramente yo creo que no es un buen mod pack porque está utilizando cosas por ejemplo en los sombreados que se sobre escriben unas a otras de cosas que ya existen mete versiones de sombreados que están bugueadas luego la gente en los comentarios dicen no es que me salen brillos aquí tal cual claro porque al final hay que informarse un poco la iluminación en stalker es complicada y hay que saber muy bien qué mod mezclas cómo configurarlos y además hay una opción en el estado que era normal y un poco oculta si lo jugáis en direct x 11 que es para para poder poner para que funcione mejor el anti aliasing el anti aliasing que es r2 como era m pero si ponéis aquí ms a a esto r3 ms a alfa test tenéis que poner esto vale direct x 10 1 y luego tenéis que activarlo en las en las opciones vale os lo buscaré de todas maneras sólo dejaré en la descripción también esto r3 use 10 10 1 tenéis que dejarlo en on entonces así podéis mejorar el anti aliasing del juego dándole aquí ajustes en visual avanzado os pillaría lo que viene a ser este anti aliasing vale en por cuatro porque sma hace un poquito pues es una basura no no sirve para nada pero bueno ya os digo os dejaré en los comentarios un poco los 10 ajustes que yo recomiendo los 10 mods que recomiendo con algún ajuste como la anti aliasing y nada gente vamos a ello yo voy a jugar el modo historia con warfare porque puedo hacer esto porque tengo un mod que puedo combinar los dos que hace el modo warfare lo que hace básicamente es que el mundo de stalker se sienta un poco más vivo porque las facciones pueden conquistar territorios y bueno eso hace que el mundo esté un poco más más vivo dificultad del juego yo voy a elegir media porque soy un noob al final y la progresión turista porque si no es muy difícil progresar en este juego la verdad me he dado cuenta de ganar dinero es complicado las balas son muy caro todo es muy caro todo es muy muy caro y y creo que es la mejor opción yo creo que estas dos opciones así están bastante equilibradas porque simplemente las balas cuestan un pastizal y hay misiones que a lo mejor tenéis que matar a alguien o lo que sea y solo llegar allí cuando ha llegado y vuelves dices me he gastado más dinero en balas que que vamos que es que al final no sale a cuenta yo voy a poner el nombre voy a poner mi nick y ubicación obviamente el campamento de novatos cordón aparecemos por aquí por defecto y voy a poner un personaje como no voy a ser un malote por así decirlo en el juego pero es cierto que las caras no no me he molestado mucho modificarlas hay mods para cambiar también estas imágenes voy a poner esta me no este es un poco como tétrico no es un poco tétrico no yo voy a poner alguno este me parece más majete como que es otro tipo de iluminación parece más majete bueno los iconos están todos cambiados por una versión de alta calidad de los iconos no son los los vanina vanilla vanilla del juego vanila pero bueno se ve muy bien la verdad que voy a coger yo voy a coger los dos botiquines y los dos vendajes creo que es fundamental voy a coger un pack de baterías es tal que era no me anomalíes gratuito gente lo podéis conseguir lo ponéis en internet lo buscáis y ahí lo tenéis voy a coger un paquete de tabaco por el tema de la radiación y aquí ya es un poco confuso la verdad estoy por coger la mp 5 a 3 550 puntos creo que es un buen arma para comenzar la verdad es que me gusta no sé si la condición si voy a pillar este mira miras a coger le puedo poner a este una coger y a este también miras a coger va que habla que te miras como si yo fuera experto sabes vale le voy a pillar este que son 500 puntos y me quedarían 100 creo que con los 100 puntos que me quedan podemos pillar una lata quizás y uno de estos no paquete de carne vieja son 100 puntos vale voy a pillar un paquete de carne vieja creo que puede estar bien a ver esto es kit de aseo me da un mono de reparación pero de momento no lo podemos usar esto todavía no sé muy bien para qué se utiliza la verdad y esto tampoco esto nos dan uno con las misiones que ahora lo veremos esto que es comida es carbón el carbón de momento no no nos vale vodka nos van a dar en la misión principal voy a pillar esta comida podría pillar la granada puede ser interesante pero voy a pillar la comida y nada gente vamos a a comenzar a ver si no nos va bien vale gente aquí estamos hemos comenzado lo primero antes de nada esto que estáis viendo estas texturas de cómo se ve el edificio por dentro que la verdad es que se ve bastante bien estas texturas las hace un mod que se llama gtr vale que lo que hace es re texturizar todos los elementos del juego y esto que veis aquí es un mod ahora no se ve bueno vamos a equiparnos eso lo primero nos ha salido justo un día nublado esto es un mod de animaciones que os pondré en los comentarios que también da un plus al juego que está muy bien vale vale nos ponemos esto nos vamos a poner la linterna la pda la máscara que más tenemos por aquí yo creo que ya no vale ya lo tenemos vale sobre la iluminación vale eso es porque me he puesto este arma y me hace un sonido así una animación sobre la iluminación bueno estos son cielos editados pero la verdad es que los cielos en la versión van y las también o sea tampoco es algo que yo vea súper necesario pero por ejemplo la hierba y los árboles yo lo veo súper necesario hay un mod que se llama golden autumn que lo dejaré también la descripción que yo creo que es muy necesario para mejorar la apariencia del césped en stalker porque el que viene de forma predeterminada mete demasiado ruido para mi opinión la verdad es cierto que stalker es un juego que mete mucho ruido fallándole el anti aliasing mete mucho ruido y tal y aunque lo mejor es mete también mucho ruido pero es cierto que sí que si lo modificamos puede quedar mucho mejor las sombras por screen space shaders también muy buenas y vamos a hacer la primera misión miras no sé si se ve aquí pues en un poco los reflejos no sé si veis que se ve ahí el reflejo eso lo hace screen space shaders entre otras mejoras visuales bueno de hecho seguramente si vamos aquí a la carretera se ven las piernecitas también aquí si posiblemente se vea un poco mejor el reflejo aunque ahora está amaneciendo y no se ve mucho reflejo no se ve tanto pero es cierto que es una gozada el tema de los reflejos y tal le sienta muy bien al juego por lo tanto que mucho más moderno vamos gente a hacer la primera misión aquí se ve un poquito vamos a hacer la primera misión aquí voy a hacerla con este personaje porque este personaje nos da nos da ciertas cosas para comenzar que nos interesan simplemente esto es como el tutorial del juego me da munición tenemos que ir a matar ahora unos unos jabalíes mira veis por ejemplo esos efectos de la electricidad es un mod también que se llama cinematic muy recomendable también intentaré recordar todos los mods que yo creo que os puede dar un salto visual bastante grande sin tampoco meteros en la modificación de 50 millones de mods y gente si os gusta este vídeo y queréis apoyar darle un buen licaso suscribiros en mi canal si queréis que os traiga la serie stalker es modo historia con warfare vale para que lo tengáis en cuenta que yo creo que que así puede ser un modo bastante entretenido vale ahora que busca el área anómala vale perfecto tendría que si tuviese un cuchillo más fuerte podría sacarle la carne pero bueno de momento no puedo vamos a la área anómala que está por aquí es un juego que la verdad bueno ya estáis viendo cómo se ve o sea es que es una gozada es un juego de la verdad que con todos los años que tiene es cierto que esto es un mod que ya implementa de por sí en comparación con shadow of chernobyl y otros juegos mete ciento y pico mods el anomaly o sea que yo he metido mods sobre mods ya es como si tuviese doscientos y pico mods pero pero bueno a ver tenemos que hacer esto gente vale todavía no hemos llegado a la zona ahora que necesita hacer este pozo está lleno de anomalías gravitacionales ves ese artefacto de allí eso es sólo una gaza de pan anómalo ignóralo pero también de este pozo hay una medusa y los medusas junto con cualquier otro artefacto tienen cualidades vale son artefactos básicamente gente voy a coger esto me da el vodka ahora se explica un poco es un artefacto gente que lo que va a hacer es que nos va a dar cualidades positivas pero tiene radiación vale el artefacto tiene radiación entonces a ver que me equipe esto y me tengo que picar eh poner los tornillos como era esto que me acuerde vale es eh tornillo creo que es al 4 o al 5 o al 6 al 6 vale este hay que tirarlos hay que ver si podemos caminar porque si os dais cuenta por ahí por la derecha se ven cosas que si le damos veis y va pitando no se si os fijáis que el receptor va pitando vale por aquí podemos ir no se si veis que se ven los reflejos nada de momento por aquí vamos perfectamente bien aquí está muy oscuro esto está aquí perfecto ahora hay que dejar esto en el contenedor esto lo que va a hacer al meterlo aquí es que nos va a dar cualidades positivas al personaje y va a mitigar la radiación de ese elemento vale es un elemento que que le da un buff a nuestro personaje pero que al final pues es a cambio de 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 bueno que nos contamina un poquito volvemos por ahí por donde lo hemos vuelto más o menos al final aquí nos pegamos un poquito a la izquierda yo creo que no es necesario ahí está vale y volvemos a volvemos a donde está el personaje la verdad es que hace un día tormentoso hemos tenido un poco de mala suerte vale está por aquí nuestro amigo he conseguido el artefacto continuaremos tu entrenamiento allí en el campamento vale perfecto pues vamos al campamento y continuamos allí el el entreno por aquí creo que hay una anomalía ahí está mejor evitarla las anomalías nos hacen pupa eeeh veréis por ejemplo que en expedition utilizan un mod mira ahora se ve mucho no sé si veis el reflejo se ven también las gotitas de agua cayendo esto es una gozada eh al final esto a mí me parece una maravilla verlo así es es a mí me parece genial la verdad vale ya ha llegado ¿no? venga me ha dado un juego de tres piedras de afilar le voy a decir cuál es el desafío y me va a decir que encuentre el alijo ¿vale? el alijo bueno ya sé dónde está de sobra por haber jugado las anteriores ediciones de stalker porque el tutorial creo que siempre es el mismo el alijo de toda la vida ha estado aquí esto es una piedra que no nos vale para nada la podemos vender esto es una voz en español una voz en español terrible y me va a decir que nada que ya no puede enseñarme nada le voy a decir si hay algún trabajo para mí me pide la batería para un artefacto le voy a decir si tiene algo más me dice destruir la guarida mutante voy a hacer esta misión porque sí que es cierto que me da me da un plus ¿vale? de inicio me da unas buenas monedas y y la vamos a hacer voy a darle al F5 para para hacer un guardado rápido y antes de ir digo debería guardar munición comprar munición pero bueno de momento vamos a esperar hace un día de mierda la verdad se escucha un poco de radiación mira lo que os digo en Hacet Shaders que se llama así porque la gente aquí hay una ahí está la anomalía es que el nivel medio no te avisa de las anomalías pero me lo he activado porque es que si no es muy fácil caer por aquí hay radiación de hecho mi personaje que tiene algo de radiación debería fumarme un cigarro o tomar algo de vodka porque me está quitando un poquito de vida vamos a darle un tradito al vodka me ha parecido escuchar pisadas por ahí aquí no hay nada estoy un poco pedo ahora oye no han puesto la misión ¿no? lista de tareas destruye la guarida mutante ¿me la he pasado o qué? ah vale me la he pasado sí está al revés normalmente la pone en el otro lado eso podíamos verlo pero seguro que hay gente ¿eh? y necesito mucha más munición de hecho se escuchan disparos aquí hay radiación el juego como podéis mirar o sea veis esta imagen ahora mismo ¡no! madre mía tío me he comido la anomalía claro este juego es como muy F9 este juego es como muy tryhard entonces no perdona aquí cualquier cagada cualquier cagada mueres o sea no es complaciente al mínimo o sea cualquier cosa que no tal vas a morir vale creo que guardé aquí entonces bueno la parte buena es que estamos más cerca no he looteado esta zona vamos a vamos primero a a matar al mutante este que que decía por aquí puedo pasar sí vamos a matar al mutante y luego vamos a lootear un poco esta zona en la que hemos salido al principio porque nos puede dar algún algún recurso interesante ahí había una anomalía es que aquí caer en anomalías es lo más fácil del mundo hay que estar como súper atento por eso he puesto los pitidos vale hay uno que está ahí estoy por intentar matarlo con la pistola para ahorrar munición la verdad joder es ese que se ha ido para allá no lo veo ante la duda pero no te vayas cabrón no mierda mierda como me aparezca el cerdo ahora me mata me están atacando ahí y no los veo no sé dónde está el vale he terminado la misión he terminado la misión vamos a ir de aquí intentaremos no caer en ninguna anomalía que digo que este juego es un poco como un esto esto que se ven así tan bien diseñados son un addon que es modelos hd rediseña los personajes y la verdad es que queda muy bien el de abajo está hecho 6100 gracias vale gente ahora nuestro objetivo debería ser tener un poco más de munición tenemos muy poca voy a un poco a lootear esta zona a ver si hay algo mira aquí teníamos una escalera aquí que no nos ha dado por mira aquí tenemos otra caja no sé cuánto dinero pillado ahí la verdad no bueno aquí no hay nada lo que no me gusta de este juego que tengo que buscar un mod es para cambiar el sonido cuando intento romper las cajas o sea me parece como muy real me saca mucho de vale aquí no hay nada esto no va a ser nada obviamente es cierto que hay mods de sonido hay bastantes mods de sonido los tengo puestos tengo dos que también son recomendables son escape overhaul es uno de ellos que es para el sonido ambiente esto es una lata esto no se rompe y el otro es para mejorar el sonido de los disparos y de las armas los dos son bastante recomendables no sé si es un mod que yo recomendaría para para no liar más a la gente ya os digo me voy a limitar a poner 10 en cuando termine de grabar este vídeo comida he pillado bosca y tal hola vale vamos a ver la casa de enfrente y a la que termine guardo ahí no hay nada creo que no hay nada no, no hay nada voy a dar la vuelta a la casa por detrás por si acaso hubiese algo hay una caja ahí está que no va a haber nada lamentablemente se escuchan perros por ahí por la derecha por allí se escuchan perros los perros no están mal porque son enemigos más débiles y se puede vender la carne se puede vender la piel la carne bueno esto es un poco lo que me he ido dando cuenta estos días que he estado jugando al juego ya os digo no soy experto de hecho mi idea es aprender todo lo que me podáis enseñar vosotros pues bien está joder macho que mala suerte ¿no? poco hemos pillado abajo no va a haber nada siempre que miro nunca he visto nada o sea que ni me molesto no sé si he entrado ya en esta casa creo que sí ¿no? no tengo la sensación de que me dejo ahí está vale me ha dado una foto vale ya vamos a ver nuestro amigo Sidorovich que lo tenemos por aquí este se ha metido aquí para estar calentito y ¿ves? esta puerta por ejemplo si le metéis el mod de Enhanced Shaders creo que en Tormenta salen unos brillos que no están bien Enhanced Shaders está en la versión 1.10 en cambio si le ponéis la versión 1.09 no tiene esos problemas yo tengo instalada la 1.09 no tengo nada aquí tampoco vale lo primero vamos a comerciar esto se lo vamos a vender porque una bola esto es basura a ver esto nos da un buff de 1.10 de reparación esto nos da un mono de reparación munición estos son ítems de momento no tengo mucho más para vender vale vamos a conseguir algo de munición es lo que más me preocupa ahora mismo que la tenemos aquí si seleccionamos el arma nos dice que munición es la nuestra vamos a pillar la más barata que creo que es la del centro vale 1 2 3 esto por cuánto lo vendo 2.450 pues ahí yo creo que que está bien vale he gastado un botiquín y una venda he pillado una venda mirad lo cara que es 900 ru y un botiquín 2250 ru o sea un poco lo que os decía que es que al final este juego este juego es fastidioso este tiene las misiones principales del juego si le digo escuché que prometías aventura fama y dinero puedes ayudarme a encontrar el genio de momento le voy a intentar hacer alguna secundaria más a ver si veo por esta zona que me puede decir hay algún trabajo a ver se suponía que un stalker me traería algunos suministros especiales de otro comerciante pero no ha sabido nada de él durante unos días al principio pensé que solo se había escapado con las cosas pero no ha ocultado su ubicación y tampoco se ha movido durante un tiempo tal vez solo perdió su pda o incluso se murió de todos modos necesito que alguien vaya allí y compruebe lo que pasó si murió y por casualidad todavía tiene las cosas tres las de vuelta vale esta la voy a hacer porque me da una ubicación física el vertedero lo hago y ya está vamos a ver que si tiene algo más mira por ejemplo este me pide parches para la facción de bandida 12 esto es complicado ahora mismo en mi nivel a ver si tiene algo más matar a un tío algo más no tiene nada más pues de momento vamos a esperar voy a coger las misiones más facilitas que sea vete aquí y échale un ojo si veo que está complicado me voy pero no quiero hacer misiones que sean de matar a a soldados porque lo veo demasiado arriesgado ahora mismo vale creo que esta me daba también una misión unas preguntas vale esta me pide recuperar un arma una T o Z vale dice que si la encuentro se lo traiga junto a 20 cartuchos de perdigones y se me pagará es una misión facilita entonces lo voy a hacer lo voy a hacer si la encuentro pues mira vengo aquí se la doy y ya está no me ofrece más misiones aquí tenemos la cama para dormir vale no sé si este me da más misiones me pide la batería del artefacto me parece complicado voy a ver si tiene algo más y dice que no tiene nada de momento batería de artefacto venga la voy a aceptar porque si dice que en las anomalías de electro bueno puede haber coña lo que pasa es que me falta el este de metal de momento le voy a decir que no importa de momento le voy a decir que no porque no tengo a ver si este me da misión este vale mira este tiene venta algún trabajo que quieres que haga algún cabrón ha puesto precio a mi cabeza encárgate a él por mí te pagaré el doble de la recompensa que él puso sobre mí voy a decir si tiene algo más algo más sencillo dice que no entonces le voy a decir que de momento nanai no quiero luchar de momento contra facciones ni bandidos grandes combates y este no me hace caso hola este no me hace caso vale tenemos dos misiones vamos a ver la PDA si alguna está relativamente cerca a ver tenemos esta que es el envío de Sidorovich un poquito lejos no sé si aquí en lista de tareas si pulso está lejos está bastante lejos de hecho voy a ver la principal que me ofrece Sidorovich a ver si está cerca y mira dos pájaros de un tiro ¿no? tenemos munición 26 de 60 nos faltaría vida la edad de vida vamos un poquito mal creo que vamos a dormir creo que dormir me restaura vida no estoy seguro al cien por cien si Dorovich tiene un mod que las texturas están rescaladas en 4k se ve mejor vamos a la quest principal escuché que prometías aventura, fama y dinero ¿puedes ayudarme a encontrar el genio? claro que sí está en Cherbovil el próximo autobús sale en 20 minutos jeje y me vacila ¿vale? básicamente me dice que el genio es una leyenda y que no existe pero que el dinero que ofrece es real debe decir que como me hago rico le he dado mi IPDA y dice si alguna vez te encuentras buscando algo de trabajo o solo quieres hacer un poco más ve a ver a estos contactos pagan bien y harás buenas conexiones en el camino es un trabajo honesto o al menos tan honesto como se puede en la zona y ahora tengo esto de ¿qué es este alboroto de Strelok? me dice verás en 2012 Tabernet y yo organizamos una campaña para acceder al centro de la zona un stalker llamado el marcado más bien Strelok nos ayudó mucho deshabilitó deshabilitó el cauterizador cerebral la cosa es que nunca volvió a la CNPP pensamos que fue tragado por una anomalía especial o suculestrado por Spetsnak pero parece que Strelok ha vuelto a la zona más activo que nunca y apuesto a que ahora está al lado de algún conocimiento de alto secreto conocimientos valiosos ¿qué tal si investigan los rumores de su regreso lo encuentras y obtienes ese conocimiento? intentaré localizarlo vale de momento no tenemos más trabajos estos son de matar mercenarios vamos a esperar un poco necesitaríamos una buena mira no sé cuánto puede costar una mira aquí a ver no es compatible a ver mira mira no tengo mira sacoja aquí lamentablemente no tengo esto es para meternos creo que es para para meternos protección vale vamos a dormir me voy a llevar el saco de dormir creo que tenemos dinero para comprarle el saco tengo poca vida vamos a dormir y le voy a comprar el saco y no sé si le puedo pillar una headlamp de hecho a ver tengo al personaje fatigado esto que es linterna frontal 10.950 rú gasta más que la que tengo yo pero la que tengo yo la puedo vender a ver voy a pillar la linterna esta tengo dinero y voy a vender la mía obviamente si veis los precios de compra venta no me sale muy bien el negocio pero bueno tengo aquí el saco de dormir no tengo dinero suficiente tengo un poquito de radiación vamos a fuego no es un cigarro el tabaco baja la radiación y vamos a hacer que el personaje descanse un poco ah no esto era la protección de la radiación me he gastado el cigarro para nada vale en teoría ahora tengo no hombre no como es ahora no sé como es la linterna en la cabeza pero bueno luego lo veré esto es una opción de los controles del juego vamos a dormir no eh aquí no está ahí está a ver si durmiendo me recupera un poco de vida y no uy me deja aquí en la caja tampoco tengo nada y aquí tampoco seguramente ahora me levanto con un poco de hambre o de sueño pero bueno a ver si ha recuperado no tengo sed vamos a beber parece que el día ya no hace tormenta se aclara un poquito lo cual se agradece la verdad y nada gente yo creo que vamos a dejar aquí el gameplay voy a guardar si os ha gustado este stalker suscribíos a mi canal decidme que os ha parecido el vídeo si os ha molado si queréis serie la idea la idea la idea es hacer la historia de tener nuestra propia facción y quería un poco jugar a stalker para meterme un poco en el mundillo antes de que salga stalker 2 ya veis como se ve o sea esto es una auténtica barbaridad como se ve gráficamente y nada gente espero que os haya molado y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.